Hola, soy Alice. Hoy día les quiero mostrar un ejercicio para fortalecer los músculos alrededor del ojo, que se ven así. Son como un círculo que permite que abren y cierren los ojos. Y con el tiempo y la gravedad, los párpados empiezan a caer. Y a veces un lado es más flojo que otro. Entonces, lo que hace este ejercicio es fortalecer esos músculos y nos da la posibilidad de abrir más los ojos, ver más, por supuesto, y lucirnos un poco más joven y más alegre. Entonces, primero tenemos que estar en una posición bien cómoda, sentados, o la puede también ser acostados si prefieren. Con los dedos de las manos, ambas manos. Ambas manos vamos a ponerlas acá, en esta posición. Y mucho cuidado, para no ejercer una presión liviana o mediana aquí en la cara. No queremos esto. ¿Vieron las líneas que tengo? ¿Qué estoy haciendo debajo de los ojos? Esta piel es muy delicada, tenemos que cuidar mucho. Así que recomiendo usar un espejo para ver dónde ponemos los dedos, para no hacer más, o más líneas. Ya. Entonces, una pequeña presión acá, mediana, y tira levemente un poquito hacia atrás y hacia arriba. Poquito, menos es más en este caso. Ya. Tenemos que estar muy conscientes de estas arrugas, si tenemos líneas acá, de no hacer esto, de no mover la frente. Muy importante. Si estás moviendo mucho la frente, para el ejercicio, y quizás mejor poner las manos acá, en esta posición, para sentir si se mueve. Vale. Entonces, así, con los dedos en esta posición, donde no estás haciendo más arrugas, primero, sin arrugar la frente, o menos posible, voy a poner mi mano aquí, porque estoy arrugando esto. Abre bien los ojos, lo más posible, y manténlo. Después, ya. Dos veces a cerrar, pero no cerrar los ojos, pero casi cerrar. Mirando algo lejos, muy lejos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Después, manténlo abierto. Cinco. Uno, más abierto posible, dos, tres, cuatro, y cinco. Volver, descansar. Volver a cerrar, casi. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abrir, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y descansar. y una vez, para hacer tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Aquí, y descansar. espero que hayan disfrutado este, y hasta la próxima.